Yo no quiero mamita que mis noches sean frías Yo no quiero baby, yo no quiero baby Yo no quiero que mis noches sean frías Y que me mate la agonía Ay no, mamma mía, mamma mía Yo no quiero que mis noches sean mami frías Y que me mate la agonía Ay no, 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 no Mami yo te quiero junto a mí Y que tú estés aquí Pa' sentirte a ti Tú lo sabes baby Mami yo te quiero junto a mí Y que tú estés aquí Pa' sentirte a ti Tú lo sabes baby Verdad paso mami recordándote Verdad paso mami yo pensándote Y no puedo mamá, mamá, no, 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 no Verdad paso mami recordándote Verdad paso mami yo pensándote Y no puedo mamá, mamá, no, 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 no Yo no quiero que mis noches sean frías Y que me mate la agonía Ay no, mamma mía, mamma mía Na, 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 na Yo no quiero que mis noches sean mami frías Mami frías Y que me mate la agonía Na, 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 na Ay que me mate la agonía Ay no, 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 no Dime cómo voy a explicar el corazón Que te pueda olvidar Solo dime, baby Dime, dime, dime Dime cómo voy a explicar el corazón Que te pueda olvidar Solo dime, baby Dime, dime, dime Yo no quiero, mamita, que mis noches sean frías Yo no quiero, baby Yo no quiero, baby Yo no quiero, baby Yo no quiero que mis noches sean frías Y que me mate la agonía La agonía Ay no, mamma mía Mamma mía Na, na, na Yo no quiero que mis noches sean mami frías Mami frías Y que me mate la agonía Na, na, na Ay que me mate la agonía Ay no, 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 no Oye, este es Luis el Diamante Papi para los tiempos de reggaeton otra vez Salve papi, alentando la brea Luis el Diamante, nos fuimos Gracias por ver el video